Odio obedecer Odio obedecer Militares, policía, la misma porquería Odio obedecer Contra el puto servicio militar ¡Sinierta, Mili! ¡Mili, Saca! ¡Militares, Mili, Sancara! ¡Esc Tagantra! ¡Militares! ¡Militares, miren! ¡Militares, miren! ¡Lucha en él! ¡Militares, miren el puño! Por mi paz y mi bandera en la guerra Molinés Soy más que te pierda en el centro de Israel Voy a mi zona suyo, de mi voz mataré No te conmigas por el culo vosotros Yo no tengo honor, yo tengo bandera Que es por el brazo, que es lo que les falta ¡Vamos a la ley! ¡Viva a la prisión! ¡Vamos a la presión! ¡Vamos a la presión! ¡Vamos enemigos! ¡Sin pidecusión! Mi querido general, yo tengo con usted Yo tengo con el culo, que es el culo, que es el culo del rey Oye a los que luchan, lo vengan a los que queréis Yo no tengo honor, yo tengo bandera ¡Viva a la presión! ¡Viva a la presión! ¡Viva a los que más enemigos! ¡Sin pidecusión! ¡Viva a la presión! ¡Viva a la presión! ¡Militar y policía! ¡La mateixa purcaría! ¡Gracias!